Ok, la cassette, chao, adiós. Por si estando en tu prime no sirves para un culo, entonces pues te quito. No le puedo, ya. La cassette, ¿no? Que no podía, le daba archivo. Se iba con todo lo mismo. Hay que seleccionarte como 800.000 veces sin nada. Ok, ponme a... Bueno, es cierto, deberías quitarte esa pijama, esa pijama de cárcel. ¿Sabes qué? Yo voy a usar de negro, porque así de negro va a terminar tu corazón. Porque será un funeral. Sí, porque esto va a ser un funeral. Sí, no sé, ¿será el tuyo o el mío? Probablemente el mío, pero te voy a joder a ti. Has feado aquel jugo de guayaba. Ah, ¿qué pasa? Jugo de guayaba riquísimo. Ah, pero simple, seco, espeso. Recuerden que puede ser distinto en cada país, ¿me entiendes? Bueno, no sé, acá es feísimo, sobre todo si es todo caliente y seco, espeso. Haga el merbelado de guayaba, apruebenlo, con canela, con... Hay una cosa llamada bocadillos, bocadillos de guayaba, son deliciosos. Lo único que me gusta de guayaba. ¿Qué, como un bloqueo? Sí. Sí, dulce de guayaba riquísimo. Traece a bocadillos. Estamos hablando de guayabas mientras son al himno a la Champions. No es pura clases. Ofensivo. Amigas. ¿Defensivo? Arrancó, arrancó, arrancó el compromiso. Está jugando la Juventus y el Arsenal. Quizá quien la toca para Roberto Mayo, se viene por la derecha y está Mayo, contra el corner. Mayo, se fue bien. ¿Qué cobraron? ¿Qué pasó? Dale. Ibrahimovic, quiesa, Marcelo Salas, la toma Salas, la toma el zurdo. Allí la perdió Salas, pero con falta está tú. Tiro libre. Peligroso en extrema a favor del equipo de la Juventus. Candidato número uno a darle Bayo y esto ya es medio gol, eh. Esto ya es medio gol, amigos y amigas. Vamos Roberto. Voy preparando la garganta, le va a pegar el divino Bayo. A Bayo. Le va a pegar el diez. A la zapadoleno. Va a poner un primer gol. Pagilo no Bot. Cinta aquí. Pagilo no! simz, quie bolazo! ¡Gooooль!!! ¡Gooooool!!! ¡Del Deira!! Ya estoy prácticamente en la hoguera, así que ultra ofensivo nos vamos a hacer. Sí. No estoy pensando nada. Voy ultra ofensivo también. Chit, un hoppedal que te va a matar en tu ley. Que sea un partido raro y a la mierda. ¡Vamos, el ataque! ¡Vamos, el ataque! ¡Allí viene Ibrahimovic hasta el segundo! ¡Oh, me jodas! ¡Vamos, el ataque! ¡Vamos, el ataque! ¡Qué hueco impresionante! Por el que se cuela Zlatan Ibrahimovic, amigos y amigas. Estaba Gabriel Magaliaes en una fiesta. Llega tardísimo. Tomás Partey. Guay totalmente desentendido. Ibrahimovic con uno de los goles más fáciles de su vida. Pone Juventus 2. ¡Arsen al cero! Ok, ataque 2. Recupera Usil. Allí viene la pelota para Henry Henry. Bien, bien en la marcación el equipo de la Juventus. Atención, el volante lo suelto. Usil, da más Partey. Xhaka, Berkamp, en el área. Berkamp, que gira. ¡Qué bien la hizo! ¡Le pegó! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Dennis Berkamp, amigos y amigas! ¡Qué clase! ¿Te quito la fluida? Sí, quítala. Quítala. Y quiero que, por favor, dar las marcaciones personales. ¡Demete el enganche! ¡Gol! 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 ¡No me di cuenta de los marcajes que voy un huevón! ¡Bien! ¡Bien, Arsene! ¡Aaah! ¡La cuencha! ¡Demete! 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 ¿La cagaste? ¡La cagé, pero! ¡La cagé porque cuando quitaste la fluida me cagaste, Tommy! ¡Ostia! ¡Ostia, tío! ¡Aaah! ¡Qué otro caso, no! ¡Aaah! ¡Me cagó! ¡Me cagó! ¡Me cagó! ¡Ahí llegó el gol! ¡Kiss de LOL! ¡Ya voy a quitar la fluida yo también! ¡Folte! ¡Actívate, maestro! ¡Sacamos, carajo! ¡Eso es otro nivel! ¡Y en siete minutos, cuatro goles! ¡Pura calidad! ¡Le creo un problema solo quitando la fluida! ¡Qué nivel de dirección de Gankris, eh! ¡Ni se ha dado cuenta, grado! ¡Como si estuviera solo presionando botones y no saber nada! ¡No, no, no! ¡Pura calidad, pura calidad! ¡Ya llevamos por el medio! ¡Vaya, viene por la derecha! ¡Vaya, viene por la derecha! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡No! ¡Pégale tú! ¡Ya le llevaste! ¡Ya lo mandaste a Copa del Pan! ¡El huevón fue a la esquina! ¡Fue a la esquina! ¡Pidió, dio la plata! ¡Se olvidó el vuelto y regresó por el vuelto! ¡Ya te lo habías llevado! ¡No sé qué carajo! ¿Quién es ese el 3? ¿Quién es? No sé quién es ese, pero... ¡Guay! ¡Pero si le fuera a pegar o algo! ¡Pues a le... El 3 es Tierney! ¿Quién es ese el se lo llevó, pero con un... ¡Piernito! ¡Partidazo, eh! ¡Partidazo, definitivamente! ¡Y que el Juventus te iría en el Arsenal! ¡Que se aferra con todo a la ilusión! ¡Que se aca! ¡Me toca para UCI! ¡Que buena para el mercado! ¡Uy, la concha y hermanos! ¡Bien, mi bebé! ¡Andy! ¡Andy! ¡Alexandro viene para Marcelo Salas, girasalas hacia su izquierda! ¡Que rico, maravilloso! ¡Allí la aguantó Salas, se la lleva Salas! ¡Vallo! ¡Librajimo! ¡Qué rico, venga! ¡Librajimo! ¡Venga, que rico, venga! ¡Venga, que rico, venga! ¡Venga, que rico, venga! ¡Gol! ¡El divino! ¡El divino! ¡El divino contra la ilusión! ¡Tus amigos y amigas! ¡Latagirajimo, michiquero, perdona! ¡25 minutos! ¡Arriba, bien, un equipo local! ¡Por 3 a 2! ¡Activame todo! ¡Todo! Voy a... Voy a relatar como los narradores mexicanos de antes. Voy a desactivar el Wi-Fi también, fíjate. ¿Qué está pasando aquí? ¡Borra el club! Entende Marti Udegaard, y va a ganar Udegaard, la deja para Chirni, balón por alto. Udegaard, ¿qué quiere? Udegaard, ¿qué va a llegar? ¡Atención, Udegaard! ¡Se va contra el fondo! ¡Centro, arriba! ¡Aleza es al ofensivo! ¡Le puede así quedar a Xhaka! ¡Ahí está Xhaka para poder! ¡No nos todavía continúa! ¡Fantástico! Pero infantástico, sensacional, insiste Xhaka, balón rebotado, y Alexandro, que va a cerrar. ¡Mira, matador! ¡Marcelo Salas, Ibrahimovic Solito! ¡Solito Chiesa, Solito Chiesa, Solito Chiesa, va para Chiesa, y lo tiene Chiesa, ¡Iba Chiesa! ¡Ah, míralo tú a Chiesa! ¡Mal partido de Chiesa por ahora! La manda para Ibrahimovic, ¡qué rico! Dice el técnico. ¿Seguiremos hablando de fútbol? No lo sabemos. Bueno, allí la tiene Chiesa. ¿Y se manda Chiesa para Ibrahimovic? Son los sueños húmedos de Janma. Son los sueños húmedos de Janma que se aparecen en la realidad. No sé si seguiremos hablando de fútbol, ¿eh? Balón de Thierry Henry, y ahí está Belic Cortá. ¡Tierry Henry! ¡Complaciéndome, complaciéndome! ¡Ciesa! La jugó Balquise. Ahí está Chierry Henry para cortar. Henry, la juega para... ¡Uy, vea! ¡Pasa sembrado! ¡Pasa sembrado! ¡Deja el sector izquierdo! ¡Está en el sector izquierdo! ¡Pelota para Chierry Henry! ¡Lo tiene Chierry Henry! ¡No! Este mal es un pendejo. Este mal es un tonto. ¡Eso se trae el pechón! ¡Tiene el pie torcido! ¡Tiene el pie de atleta! ¡Esperen que lo saca larga! ¡Ah, pero no hay... ¡No nota veras que no puede en lo alto! ¡Viene persiguiendo White! Gabriel Magalhães, Verkamp. ¡Ussil! ¡Ussil! ¡Se manda a Ussil! ¡Que bien la hizo Ussil! ¡La deja por Verkamp! ¡Ya está cerrando! ¡Míralo! la apertura sensacional allí viene alexandro centro ufa a qué suerte y no llegó que esa esto hacia arriba, a decir que la peina le va a caer a Berkham en el área de Berkham arriba la concha viene Lai que salvada y se acaba de salvar esto es increíble corner viene Berkham en el centro arriba, cabezazo, bajo sacaron en la lista hiciste todo el party para Gabilba Galeano el puñetazo de Perin ya estaba todo anulitado fuera de juego bueno, respira la Juventus el Arsenal se ha venido con todo al ataque seguimos hablando de fútbol seguimos hablando de fútbol gira la deja de nuevo para Bayo este es Bayo ahí no tiene Bayo arriba y la antebolada y no se si le alcanzo a tocar el arquero que gran jugada se invento el equipo de Jank que Bayo no, ni cerca ni rozarlo de prisa de prisa demanda Kiesa en total soledad grandes espacios para Kiesa no me cojas Kiesa ahora si le pega 100 años de soledad ahora si le pega Kiesa Kiesa Kierny Gabriel Magaliá es la reja para un golito antes de irnos lo mejor en el área en el enganche Gabriel Magaliá es que lo quiere buena para Thomas Parti pelota de pa bueno mientras tanto esa es la definición de la esquizofrenia ¿vale? ¿por qué? ¡Saya! listo ya acabé muchas gracias buena suerte refiero al Arsenal ya viene el segundo tiempo entonces salimos amigas arranco 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 el segundo tiempo y están jugando de vuelta la Juventus y el Arsenal ¡Gracias!